Buenas tardes señores y señores, bienvenidos nuevamente al canal de S Places Crepito Carlos, nos estamos aquí en Yuma Arizona, desde la Western Village, entre la 14th Street y la 4ta Sur Avenida, estamos exactamente en el 1424 Sur Ford Avenue, Yuma Arizona 85364, pasamos nuevamente aquí con nuestro carro, venimos al S Places Crepito Carlos 2, estamos aquí en esta plaza porque va a ser nuestro hogar, precisamente vamos a estar en la esquina de My Kids Closet, al lado del Classic Carver Shop Spot, exactamente, ahí lo que dice Susana para ir al haircutting salón, gracias Susana por toda tu amabilidad y tu ayuda, estamos aquí para abrir el día 15 de junio 2020, nuevamente tenemos todo nuestro estilo de paletas, más aparte vamos a tener jugos licuados, refresquería, palatería, ensaladas, adiós amigos, ya no nos conocen por acá, tenemos aquí el carrito, recuerden el del nego, la Lucy y nuestro músico, estamos aquí, visítenos, ya saben siempre, nos reconoce por el carrito azul, el Deputado de América, recuerden, hacemos misas de cumpleaños, sociales, deliciosos, vikings de compañía, reuniones, también a todo tipo de vehículos, llámenos 360-707-1720, gracias por la música, estamos nuevamente aquí en La Puchiqui, nos conoce exactamente, vamos a estar aquí, nuevamente repito la dirección 1424 Sur Cuarta Avenida, en Yuma, Arizona 85634, visítenos y ayúdenos a mantener nuestra comunidad, cuídense mucho, siempre te acuérdense, la boca venganse para acá porque me voy a poner, recuerden que es muy importante siempre usar su tapa boca, yo me la voy a poner, nosotros siempre atendemos a todos, estamos aquí para servirle Yuma, Arizona, en la Puerta Avenida, tenemos las frutiquitas, vamos a tener juntos, licuados, paletas, nieves, ensaladas, ensaladas de fruta, arrascados, vamos a tener exactamente lo que es refrescante para ustedes, y les vamos siempre a ayudar cordialmente a su servidor, J.C. Augusto, mi esposa que está en la cámara esta vez, les vamos a ayudar, recuerden, es gracias Capito para todos, nueva casa, aquí en Yuma, Arizona. Gracias.